Bueno, niños y niñas, hoy vamos a hablar de la película Monster Hunter. Esta película que yo he ido a verla sin tener ni puta idea de lo que me iba a esperar, porque ni me sonaba, o sea, me sonaba un poco el título, pero no había visto trailer ni nada. Él me ha dicho de ir a verla y yo he ido en plan, a ver qué me encuentro, ¿vale? Pero bueno, como siempre voy a dejar que seas tú, primero el que dé su opinión de la peli y luego yo. Yo tampoco tenía mucha idea de la película, vi el trailer una vez, pero no le di mucha importancia y no me acuerdo bien. Pero sí que sabía más o menos de qué iba, vi los carteles, y eso tampoco sabía muy bien qué esperar. Ha sido, a ver, estas películas de militares disparando monstruos, nunca son grandes tramas, pero creo que ha sido mejor de lo que me ha esperado. Me ha parecido muy Warcraft. Sí, pero con balas, sí. Sí, sí, sí. Me ha parecido muy Warcraft, ¿sabes? En plan, película de videojuegos. En este caso no sé si es una peli de un anime o algo. Tenemos que ver si es de un anime o de... Es que yo he visto lo de Toho, que pues crea animes como por ejemplo Doctor Stone o Boku no Hero, y yo me quedaba en plan, ¿esto es de un anime o algo? Y se lo he preguntado a él cuando estaba empezando la peli. Bueno, he visto alguna que otra referencia en esta peli, por ejemplo, el tema de los monstruos arañidos que plantan los huevos en el cuerpo humano. Eso es una clara referencia, creo yo, a la película La niebla de Stephen King, que es básicamente lo mismo, arañas gigantes que implantan huevos en el cuerpo humano. ¿Esa peli la has visto? No, pero lo de las arañas gigantes es un concepto de que viene de muy atrás. Sí, sí, pero esto es que la película, el concepto, o sea, el ver las propias arañas, monstruos en sí, que además están en una especie de toma así, niebla, como con niebla, ¿no? Y encima el hecho de que estén plantando los huevos en el cuerpo humano, es que hay una escena de la película de La niebla de Stephen King que es clavada. Una película que no sé si es del 2004 o por ahí va, 2004 o 2006, no me acuerdo. Tiene ya sus años, pero está bien, yo me cagué muchísimo cuando la vi, es la película que más me ha cagado en la vida, tenía como 12 o 13 años cuando la vi, ya no la he vuelto a ver. Y yo creo que esto puede ser una referencia. También el tema de la lucha contra los monstruos con el tema de espadas gigantes, me ha recordado mucho al videojuego Downless, ¿lo conoces? Es un videojuego de los creadores de Fortnite, que es básicamente el cazar monstruos con espadas gigantes. Eso también viene de muy atrás, ¿eh? Sí, bueno, es que en verdad hay... Marcaraz, te enseñan los anillos casi... Ya, ya, pero hay a ciertas cosas que se les parece más que a otras, ¿sabes? Y me huelen ciertas cosas. Luego también la escena de la bengala, cuando la tipa saca a la bengala y digo, esta tiene que correr a los Jurassic World, ¿sabes? Y luego al otro se le ha ocurrido hacer el enfrentamiento de monstruos. Bueno, enfrentamiento. Sí, sí. El... El... Básicamente, el usar el veneno de un monstruo para acabar con el otro, que al final no la ha servido de una puta mierda. Porque dime tú, ¿de qué coño estaba hecho el bicho ese que parecía una mezcla entre un toro, un dragón, y una mierda de falete? Por eso es un monstruo, ¿no? O sea, es que... Le petan como 50 granadas. Y no tiene ni un puto rasguño. O sea, que se le rompe un poco el colmillo y ya está. O sea... Un cuerno. ¿Eh? Ya, le tiran... Un cuerno, un cuerno. Ya, ya, el cuerno. Le tiran de todo, le tiran granadas, misiles, balazos de todo tipo. Nada, no hace absolutamente nada. Luego aparece el otro con la flecha. Se le da con el cuero contra una roca y se le parte entero. No, no, y luego aparece el tío, el otro con la flecha, y eso sí que le afecta. Y yo me digo en plan, tío, me estás vacilando, o sea... Es una flecha explosiva, ¿no? Hostia, pero... Vamos a ver cómo para eso, con balas... De este tamaño. ¡Puta madre! Para eso, con una flecha así, ¿verdad? Hostia, pero es una flecha, no tiene ni la misma velocidad ni la misma nada. Pero o sea, son de otro mundo, tendrán otra tecnología, ¿no? ¡Una flecha es una flecha! ¡Una flecha explosiva! Un tío que no sabía quién le queda el chocolate. Vamos a ver. No sabía lo que eran flechas. Vamos a ver. Me ha recordado mucho la escena de... de cuando le daba el chocolate, a la escena de King Kong de 2005, dando chocolate a la cría. ¿Sabes? Eso me ha recordado muchísimo. Lo del monstruo de arena que ataca a lo que se pose en la arena. Eso me recuerda mucho a Doom. Esa película que también me ha estrenado este año, que esa la tenemos que ver. Eso me ha recordado a una serie de Invasión Jurásica, ¿la viste? ¿Invasión Jurásica? No lo conoces. Me suena de algo, pero no me gusta. Primeval también se llama. No. A mí me ha recordado muchas escenas a... a Tatooine de Star Wars. Eso sí. Hostia. Mucho, ¿eh? Mucho. Bueno, es que el tema de los monstruos de la liga, en verdad, ese también se ha reciclado bastante. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, en Doom, que está por estrenarse, lo hemos visto en esta peli. Lo hemos visto también en Star Wars, que no falte, con el tema del Sharlacc y con el dragón. No sabemos el que es el Sharlacc, con el dragón también. Hostia. Es que, eso en verdad ya lo hemos visto también en varios sitios y no sabemos originalmente de dónde sale, porque al final ya dices, coño, si esto es de tantos lados que... Cosas así no suelen poder tener ya... Poder se puede, porque alguien lo ha metido por primera vez ahí. O fue casualidad que surgió en varios sitios a la vez, o viene de leyendas... Eso es como decir que tiburón fue casualidad que fuese la primera. Pues no, eso no, esos son plagios, esos son directamente plagios. Ya está, ya está. O fue casualidad que todos decidieron, hostia, voy a sacar un apellido, un tiburón. Qué gran idea. Qué gran idea, eh. Vale, bueno, los monstruos uno por uno, el de la arena, el diablo, que nos pareció. A ver, a ver, a mí se me ha quedado un poco pequeño el bicho, demasiado resistente para lo pequeño que era. Más pequeño, a ver, comparado con el dragón, pero aparte de eso... Y es que te lo pintaban como el bicho final de la peli y luego aparece el dragón y te quedas, tío, que me has metido toda la peli metiendo protagonista al otro y al final el verdadero protagonista era el dragón, o sea... Es desagustidón, ¿no? Sí. Le veo un poco falta de argumento, de peso a esta película, no te dejan bien claro qué pasa con el equipo de la chica y ya te dicen... Te dejan suelto, como que se han muerto. Ponen todos con las arañas. Demasiado suelto, ¿sabes? La escena de las arañas que han hecho muy bien la tensión, la escena de tensión con la bengala dentro de esa oscuridad, se lo han hecho muy bien. Sí, eso está bien. Hay algunas escenas que están bien. Pero hay muchas cosas que se quedan vacías. El hecho de que... ¿De dónde coño ha salido toda la gente que rescata a la chica? ¿Sabes? No te dicen si son de la supuesta civilización anterior o si son gente que quedó allí atrapada también. No te dicen nada. No te dicen que se destruyeron. Son de ese mundo. pero es que ellos dicen que son de ese mundo pero no dejan claro si son descendientes. Son gente de ese mundo que fueron a investigar lo de la torre y se quedaron ahí atrapados. No, porque el tipo este, el de Hellboy, ¿sabes? Dice que no sabía su idioma sino que lo aprendió. Con lo cual, eso ya indica que nació allí. A ver, a ver. No, le dice que aprendió el idioma lo que ahora en esta traducción es español. Sí. Que aprendió el español, ¿no? Sí. Pues ya está. Entonces es que era de allí. No, lo aprendió a los que, de los que, de los anteriores humanos de la Tierra que habían venido. Le dice, tú no eres la primera. Lo aprendí, lo estudié. Exactamente. Entonces eso significa que él es de allí. Porque si lo aprendió de otros... Claro, él es de ese mundo. Es lo que no te dejan, lo que no te explican. Él y todos, el gato incluido. Claro, eso es lo que no te explican. ¿De dónde coño salen todos los bichos? Ellos dicen que están creados a partir de tecnología y que los dragones, eso son la máxima tecnología. No, no dice eso. Dice que los usaban para proteger la tecnología a los dragones. No, que metían en su máxima tecnología con los dragones o algo de eso dicen. No, que los dragones, la de la civilización usaba a los dragones para proteger su tecnología. Bueno, pues algo de eso. Pero, no sé, se me queda muy vacía esta película, la verdad. Luego también, ¿cómo puede ser que la tipa, ¿sabes? Se dé 50 hostias con todo. Sí, se cae. Se me llega de dos tías de todo. No se rompe ni un puto hueso. Esta mujer es a prueba de balas, ¿eh? Es que ni la antigua Siena, ¿sabes? Era tan resistente. Sí, no te suena esa serie y ya es más antigua que la madre que me falló. ¿Es una guerrera con espada? No, no me acuerdo ya, pero creo que sí. ¿De más espada, ¿no? Creo que sí. No es para nada. Vamos, es que era a lo Hércules, pero en chica, macho. Sí, sí, aquí tenés. Eh, todo un puto ejército que no puede derrotar al dragón para la tía, ¿sabes? Se saca ahí sus vengadas de la hostia y se lo carga. No se lo carga. ¡Se lo carga! No, viene el otro con las flechas, si no. Es que uno se destroza, vamos a ver. Pero viene el otro con las flechas. Hostia. No sé, hay muchas cosas que se me han quedado vacías, la verdad, eh, que me he preguntado de dónde sale esto, ¿sabes? O sea, han salido dinosaurios casi. ¿Eh? Han salido dinosaurios casi. Sí. Muy similares a los anquilosaurios, aunque... Edmontosaurus, Edmontonia se parecería más. Me estaba recordando a otra especie muy similar al anquilosaurios. ¿Pero Procephalus? No, al anquilosaurios. Eh... No me acuerdo que era una especie que era muy similar. ¿Tarkia? ¿Eh? ¿Tarkia, Saicania? Era una que yo leí en un libro, uno que tú me regalaste, que anclaba sus... de esto al suelo cuando... cuando le atacaban depredadores. Es que no me acuerdo, ahora mismo. ¿Tarkia, Tarkia, No me acuerdo. Es que... Mira, voy a hacer una pausa y voy a mirarlo. Lo tengo ahí en el libro. Ojalá. Vale, ya lo he encontrado, y a mí me recordaban a este, al Sauropelta, ¿vale? Que bueno, en verdad hay varios que se parecen bastante. Vale, tenemos por aquí, vamos a ver, el Talalurus. Si lo he dicho bien, sí. Tenemos también por aquí... A ver, ¿dónde está? Mira, el Euprocephalus, obviamente, que ya lo ha dicho él. Y, bueno, que no falte, el Ankylosaurus, ¿no? El más conocido de todos. Y bueno, este libro, de Euprocephalus, extremo, muy recomendable y muy bonito. Pues me recordaba bastante a esos, la verdad. yo creo que se tendría que haber explorado más la fauna de ese mundo. No simplemente mostrarte tres o cuatro bichos como ha mostrado esta peli y ya está, ¿no? Lo que sí que me ha encantado de esta peli es que muestra muy bonitos paisajes. Eso sí. Es un detalle muy bonito que la verdad me ha encantado. Y bueno, argumentalmente yo esta película pues no 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 de nada del otro mundo, la verdad. Bájate simple, pero lo que suele ser películas de monstruos, ¿no? Hay películas de monstruos más curradas, ¿sabes? Pero con pocas, esas son las excepciones. Alien, Predator, y con de 2005 es la hostia, pero no muchas más. Con una peli de monstruos la gente se cree que en verdad es solo meterse a darse de hostias y ya está. Con una peli de monstruos tú puedes hacer un peliculón en verdad. Sí, pero no suena hacerlo. Pero bueno, tenemos a la Xena de 2021, ¿vale? Y nada, gente, que yo le voy a dar unas... ¿Qué le digo? Entre dos y tres estrellas, diría yo. Ni otra le daría entre un cinco y un seis porque la verdad es entretenida, pero no para verla más de una vez. O sea, yo la veo una segunda vez y digo, me duermo. O sea, es que me duermo. ¿Sabes? No veo nada del otro mundo en esta película, la verdad. Es muy Warcraft, muy película de videojuego, ¿sabes? Y no tiene un argumento que digas, coño, es que la vería otra vez. Pues no, sinceramente, yo he visto más aquí tema de espectáculo de monstruos que tema de contarte una bonita historia y desarrollar a los monstruos de forma que te cuente una historia bonita en la que te puedan meter una segunda parte. Yo he visto que aquí simplemente esta peli se va a quedar como la única peli que va a ser y estoy seguro de que va a ser la única. Sí. Al final es muy abrupto para eso porque era veloz a todo donde estaba, pero... Sí. La estrella post-créditos era completamente innecesaria, ¿eh? Sí. Continuar con lo de... Continuar con el mismo final... Sí. Es que no... Es que una estrella post-créditos de normal se utiliza... Ha salido un encapuchado que no se explica quién es. Sí, yo he pensado en Darsirius así de golpe, no sé por qué. Pero bueno, eh... Una estrella post-créditos se suele utilizar para dejar un final abierto para posibles secuelas. Pero en este caso, que te han metido un minuto más de la peli. Literal. Claro. O sea, es que no te han metido nada nuevo. Y es que no sé, para eso... No, no. Y no sé, yo he visto películas tanto militares como de monstruos mucho mejores que estas y que vale más la pena el decir, coño... No sé si te digo que te sería el 2014 mejor que esta, desde luego. Y todas las del Monster, pero no te jode. Vamos a ver. No sé. Yo esta peli a nivel de película de monstruos se la pondría al nivel de... ¿Qué te digo? De Life, de Alien Covenant, de Prometheus, por ese nivel más o menos. Prometheus está más abajo. No sé qué decirte yo, porque Prometheus al menos tiene un argumento más currado. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, yo le voy a dar tres estrellitas, ¿vale? Un cinco y medio más o menos le voy a dar. ¿Y tú? Yo le voy a dar tres estrellas y le voy a poner un seis con ocho porque soy un dragón. Es que eso sube mucho el nivel, vamos a ver. Eso sube mucho el nivel. El dragón salva la peli. Que por cierto, de cada dragón no lo quitaría, pero es literalmente un dragón, ya que están haciendo monstruos así más originales podría haberse lo curado un poco más. Pero bueno, yo me paraba de acordarme de todo el rato del dragón de Juego de Tronos. Seguro que se parece más a... Y el del final, el del final. Sí, el de Harry Potter. El del final me ha recordado mucho lo que es la cabeza al dragón este gigante de Warcraft. No me acuerdo del nombre. Pero me ha recordado bastante. ¿El de Lava? ¿El de Warcraft? Sí, es así, el estilo de juego también, es enorme. No me acuerdo del nombre. Pero bueno, está tan entretenida la peli, ¿sabes? Así, para irte al cine y pues ver una peli este año porque este año por temas de COVID y demás pues está siendo una mierda el cine. Yo no sé ni cómo no han cerrado los cines por la ruina que hay. Pero bueno... Ocho guerreras. Sí, sí. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Para entretenerse una tarde y eso está bien, pero yo sinceramente no volvería a ver esta peli porque me aburriría. Sin más, me cansaría. Yo la volvería a ver si haces en la tele o alquilada o una cosa así. Sí, pero yo la volvería a ver de aquí a mucho tiempo. De aquí a dos años para adelante, ¿sabes? En plan, bueno cariño, nos vamos a ver una peli, ¿qué hacemos? ¿Sabes? En plan, esto es ahí con la novia, ¿no? Vamos a ver una peli, ¿sabes? Que no hacen ganas en la tele y para ver el sálvame pues ponemos esto y ya está, ¿sabes? Pero, no sé, yo no es una peli que digas qué argumento de la hostia o qué efectos especiales de la hostia. A ver, los efectos no están mal. Los paisajes están muy bonitos. Está claro, yo he pensado en más de una escena. Coño, aquí sacaría una captura de pantalla y me la pondría de fondo en el ordenador, ¿sabes? Pero por lo demás, no sé, no tienen argumento muy bueno. Viva la perla negra al principio de la peli. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí que ya llevamos un cuartito de hora y pues eso, gente, dadle un like, suscribiros y a saber cuándo viene la próxima review. Estamos esperando a que se estrene la vida negra y Doom, que se suponía que era para este año pero a saber qué van a hacer al final porque creo que ya no han salido más trailers, no lo sé, tampoco lo he mirado. Y pues eso, tenemos la vida negra, Doom y alguna más para este año. Creo que en verano van a hacer una... Ah, sí, sí, la de... la que sale en Spiderman y Rey. Pero esta es para este año o para el siguiente, no lo sé. Este año, no lo sé. Pero bueno, ojalá que sea para este y nos salve un poquito también el cine y el canal que necesita más reviews. ¿Vale? Y bueno, gente, pues lo dejamos por aquí. Like, suscribiros, activa la campanita. Te dejo despedirte. Adiós. Tened cuidado cuando vayáis a la playa que como os pide un bicho... Bueno, la playa... Con mucho un escala abajo. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!